Carnavalera Quien pasa yo vivir cantando Oh, ay No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es pena que van cantando Carnaval 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 Carnavalera We like the carnival Se enciende el carnaval La mano pa' arriba He's in the L It's the rhythm What about your tears? See legs, I got the neck, they're turning In the club, the temperature's burning Carnaval, don't stop until morning Hot body, I'll get a man, they're burning Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y el bello de ti cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las venas se van cantando Carnaval 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 Get ready, get crazy now Crank it up and turn it up now Sube el volumen, todo se une en el mundo Todo activado El beat hace boom, boom y se prende el fuego Ay, mamita, no tengas miedo Más falla que llegó de nuevo con el ritmo latino Más no un cantero Put you up, put you up Come on put your hands up Hacia arriba, hacia arriba Las manos arriba Put you up, put you up Come on put your hands up Ay, no hay que llorar Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y el bello de ti cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las venas van cantando Carnaval Carnaval No hay que llorar No hay que llorar